¡Suscríbete al canal! 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 Calculo, porque el efecto, digamos, de cocción es la harina y el huevo, así que calculo que... Claro, tendríamos que buscar una receta vegana, pero sería sin huevo, pero sí, seguro que encontraríamos después, googleando, habría que poner receta vegana para hacer panqueques. Seguramente existe. Claro, y si no existe, pero no sé si funciona para esto, la leche de almendras, por ejemplo, hablábamos de estos lugares y de café de autor, está de moda, yo en general, que por ejemplo al café le pongo muy poca leche y después tengo que tirar la leche, probé alguna vez de comprarme leche de almendras para que dure así como un mes en la heladera, pero bueno, eso podemos ahí explorar. Bueno, pero no tenés la leche deslactosada, que en realidad tiene, si vos nunca la probaste, te cuento que tiene prácticamente el mismo sabor que la leche común, y viene en cartoncitos de medio litro, con lo cual, eso está buenísimo. Ok, está bueno el dato. Sí, en general compro así, pero sí, como solo para poner apenas cortado del café, sí, me pasa eso. Bueno, después hay que tirarla. Entonces, bueno, tenemos entonces cómo hacer la masa del panqueque y después qué más necesitamos, Coqui. Y después necesitamos un pote de mendicream, un huevo, y depende la consistencia que nos quede, porque a veces el mendicream viene con un poquito más de suero, a veces viene con menos suero, está un poquito más consistente, para darle un poquito de cuerpo le ponemos, si hace falta, un poquito de harina, sal y pimienta. Perfecto. Perfecto. Siempre la pimienta, que no puede faltar. Bueno, entonces, tenemos los ingredientes que necesitamos, y si te parece, Coqui, arranquemos a ver un poquito todo el proceso, mientras ahí nos van siguiendo y nos dicen con quiénes comían esta receta, que ya creo que van trayendo muchos recuerdos a Boves y demás. Yo me vengo para acá, me autoasisto. Bueno, estás como yo acá, que sí, esto en cuarentena uno viene haciendo varias cosas a la vez. Exactamente. Bueno, aprendo mi fuego, yo uso mi sarténcita para panqueques, que yo tengo acá, miren que salen divinos. Sí. Voy a parar, dice, lo que alguien me está llamando. ¿Verdad? No, la próxima le decís si te ayuda a cocinar, viste, o decís, no te preocupes, salís en vivo con todo. Con toda la gente. Bueno, y les muestro que acá yo tengo ya preparado, que les voy a mostrar con mi cucharón, que queda bastante líquido. ¿Está? Lo que tiene de lindo esto es que lo tenemos que preparar y dejar aproximadamente 20 minutos que repose para que esto tenga un poquito más de consistencia. Yo bajo ahí, así puedo mostrarles. Yo uso mi... Siempre al primero le pongo un poquito de... De este aceite vegetal. Sí. Cucharoncito. Pongo en mi panquequera lo que tiene de lindo esto, que te sale exacta la medida, lo vamos moviendo para que llegue a todos los bordes. Entonces, para los blinces siempre está bueno que los panqueques ya estén a temperatura ambiente. No tenerlos calientes. ¿Verdad? Claro, no es como el panqueque con dulce de leche para esto. Claro, porque lo que tiene es que el queso al calentarse se va a aflojar todo. Entonces, como necesitamos que esto vuelva a tomar un poquito de cuerpo, cuando lo ponemos al horno, necesitamos que el panqueque esté a temperatura ambiente o frío. ¿Ven que mi panqueque ya empieza ahí? Ahora lo bajo así, les puedo mostrar y lo punto para ahí. Que esto apenas ya se hizo, se va a despegar un poquito. Son muy sencillos de hacer, lo voy a dejar un cachito más para que no se me rompa. Y bajo un poquito el fuego. Siempre tratamos de no tener el fuego muy fuerte. Para que no se quemen. Perfecto. Y mientras le damos la bienvenida a Sandru, estamos acá con los blinces de queso. Cuéntenos con quién comían esta receta que estamos diciendo bien Ashkenazí. Totalmente. Bueno, ahí está mi panquequito. Lo damos vuelta así. Sencillo. No queda demasiado dorado. Yo tengo mi bandeja que siempre la dejo al lado. Esto lo que tiene es que no necesitamos que se doren, solamente que estén cocidos. Que veamos que los podemos manipular. Este ya se despega, así que sencillo. Doy vuelta. Listo. Vamos con otro. Cucharón. Pongo mi teflonera. Voy llevando así a los bordes. Lo que tiene de lindo esto es que tiene la medida exacta. Exacta de un panqueque, un platón. Si no pueden en la casa de pasta, sencillo. Los compran hechos y ya. No les recomiendo los de paquete, ¿eh? Porque los de paquete son más duritos, no son tan maleables. O sea, si no, en alguna casa de pastas. Exactamente. Ahí lo vamos a conseguir a la medida y a poder hacerlo sin que estén ni quemados, ni duros, ni nada de eso. Ahí empieza ya a despegarse mi panquequito. Ven que esto es totalmente sencillo. Ahí. Damos vuelta. No lo puedo hacer en el aire porque no... No, no, no hay esta fórmula de saltearlos, ¿viste? Ahí en la forma americana. No, creo que nos pegaría en el techo. Pegarías en el techo. Bueno, a ver quién tiene esta habilidad. Yo todavía eso no... Lo otra vez preparé panqueques, pero no me animé a hacer ese salto. Viene el estilo americano. ¿Cómo antes salieron? Salieron, salieron. Yo digo, todavía el chip de la parte estética de la comida no lo tengo, pero salieron. ¿Y dónde los hiciste? Los hice en el... No sé si está bien, pero los hice sobre el wok, que era lo más parecido que tenía a la panquequera. Ay, pero la panquequera hoy es rapidito, no es algo que sea caro y siempre vienen bien, hasta para hacer la llapa que vamos a hacer hoy. Que yo la voy a hacer acá, en mi sartencita de teflón, porque como usé leche acá, no quiero usar con el queso. Sí, 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 sí. Y después vamos a hacer una llapita, que acá la usamos mucho, nos encanta. Un domingo a la noche, que no tenés ganas de cocinar, o un día que viniste cansado de trabajar, van a hacer la llapa después. Bueno, así que viene la sorpresa que ahora vamos a ver. Buen día, Adriana. Nos dice Mirta, Jamuy nunca los probé. Bueno, ahí se ve por el apellido, ¿sí? Jamuy. Bueno, por eso hoy preparás esto, porque Dani no está. Ah, estás logrando, Coqui, que los que son bien sefaradín también empiecen a disfrutar la comida ashkenazí. Mirta es una amiga y muy devota de mis baklavás. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hoy podemos decir que hoy que no está Dani, viene esta comida ashkenazí por acá. ¿Ven que se hacen súper rápido? Yo ya no puse más materia grasa en mi panquequera porque no hizo falta. Se van despegando como nada. Ahí va. Ahí lo acomodé. Y vamos haciendo los panqueques. Con esta cantidad salen en la panquequera, que es la medida de un plato o de un panqueque, digamos que tradicional. Salen 6, 7, depende el grosor que le demos. Yo en general pongo el líquido y lo esparzo para que tome la medida, ¿no? En general me sale esa cantidad con las proporciones que les dije, que son dos huevos, 50 gramos de harina. De harina. Ahí se taparon un ojito. Ahí le vas, tenés todos los utensilios, ¿sí? Acá para acomodar los panqueques. Le damos la bienvenida a Jorge Salama Sefaradí. Jorge, contanos si vas a cocinarle algo de esto bien ashkenazí a Sarita. ¿Por qué no? Claro, como él decía. Los panqueques exactos van a ver que les salen impecables. Esto sale... No, no, vieron que a veces cuando... Yo cuando era más joven, que igual soy joven, ¿eh? Tengo 52. A veces me salían los panqueques que no me tomaban consistencia. O la masa me salía demasiado pesada. Y no podía armarlos. Con esta cantidad es exacta. Dos huevos, 50 gramos de leche. Vuelvo a repetir. Primero batimos eso para que no se haga garumo. Le ponemos después 160 centímetros cúbicos de leche. Y un chorrito de aceite. Si los quieren salados, le ponen sal, dulces, azúcar. O como yo en este caso, que no le puse absolutamente nada. Ahí voy con el último. Bien. Ahí estamos recordando. Lili nos dice, lindo, gracias, cena para hoy. Muy bien. Por acá contaban quién hizo caques. Así que cuéntenos. Jorge dice, ahora aprenderé. Pero queremos ver fotos, Jorge, cuando vos le cocines a Sarita. Porque decimos acá, la esposa de Jorge tiene una receta del mejor queso venezolano que alguna vez probé. Que esperamos en algún momento que se sumen para aprender. Pero queremos ver también a Jorge qué le prepara a Sarita. Y sí, algo tiene que cocinarle, ¿no? Claro. Siempre cocino de ella. Acá tenemos... Mi marido es experto hacedor de ensalada de fruta. De ensalada de fruta. Él corta la fruta. Sí, es más, le enseñé, como les enseñé la otra vez, a pelar a vivo una naranja, un pomelo, para que no le quede ningún hoyejito y quede adentro de la ensalada de fruta, la pulpa, digamos, sin todo el hoyejo que uno va masticando, que es feo. Así que hace una sensualidad. Sí, sí, eso lleva mucho, mucho tiempo. No, no, vos sabés que cuando vos le pones, ya cuando uno está canchero, digamos, en el corte, y sobre todo, como digo siempre, un buen cuchillo, que hoy no dije, nos lavamos las manos, ¿eh? Bueno, esto ya lo damos como incorporado, lavarse las manos y tener. A ver, y le damos la bienvenida a Juana, que nos pregunta, a ver, recordamos nuevamente los ingredientes, sepan que si después quieren volver a ver este video mientras cocinan, pueden volver a cargarlo y pausarlo. A ver, les recordamos, Coqui, dos huevos. Dos huevos y 50 gramos de harina, los mezclamos bien para que no queden grumos. Le ponemos sal o azúcar, depende si se quiere hacer dulce o salado. O nada, yo en este caso no le puse nada. Ok. Y después le ponemos 160 centímetros cúbicos de leche y un chorrito de aceite, apenitas, a la masa. Lo dejamos reposar 20 minutos y está apta para ser usada. Perfecto, perfecto. Ahí Jorge, defendiéndose, dice, mis pizzas son muy buenas, le hago a Sarita muchas noches. Subí fotos, Jorgito, así vemos. ¿Qué le pones a la pizza? ¿Preparás vos la masa o prepizza, cómo es? Buen día a Silvia, que dice, recién pudo conectarse. No te preocupes, Silvia. Podés ahora seguir viéndonos en vivo y después volver atrás o cargarlo mientras quieras cocinar para ver el video. Estamos, bueno, aprendiendo, todavía no me escribieron muchos, salvo algunos que pusieron Me Recuerda a Mi Bobe. ¿A qué recuerdos les trae esta comida? Coqui, a vos, ¿a quién te recuerda esta comida? Mira, yo lo hice esto, apenas me casé, que uno empieza a investigar, a hacer recetas para sorprender. Y todo eso fue algo que no le gustó mucho a mi marido. Así que lo habré dicho dos veces, no lo hice nunca más, pero mi cuñada, Laura, que anda por ahí, y ella lo hacía muy seguido, es más, nos invitaba a la familia a comer a casa un domingo al mediodía, por ejemplo, y hacía fuentes y fuentes de blitzes para todos. Así que estos panqueques antes de Carlitos, sí, pero de una manera especial, con queso, y decías también con el queso Saavedra. Bueno, así que Jorge, que venía con el paladar Sefaradí, no estaba acostumbrado, pero esto después, a mí me gusta lo que puede ser la combinación de panqueque dulce con el queso salado. En general me gusta esta combinación. Sí, a Dani también le gustan las cosas agridulces, a la que no le gustas es a mí. A vos. Sí, sí, yo le cargaba a mi suegra, porque vos a él que nos pusimos de novios, los viernes íbamos siempre a comer a la casa de él, hacíamos shabat en la casa de él, venía la tía, y mi suegra a veces hacía pollo con ananá o alguna cosa de esas, y le decía, Rosu, a mí no me gusta esto, vos no creés que yo venga mal, le decía. Muy bien. Y bueno, después le piso hacer el pollo en champiñón. Bueno, acá Sandro nos cuenta que lo comía en la casa de los abuelos, de una amiga de la familia. Lili, gracias, que está ahí escribiendo para todos, así esto es bien colaborativo. La receta, así que es la idea que entre todos estemos ayudando. Lau, que ahí tu cuñada, ahí nombrada, bueno, contanos de dónde vos aprendiste esta receta. Y Jorge, bueno, pre-pizza, yo quiero, bueno, falta a Jorge, ¿qué decís? Coqui, lo queremos ver amasando la pizza, bien casera, pero dice, tres tipos de queso fresco, muzarella, parmesano, aceitunas, orégano, bueno, no soy fana de la pizza, pero así bien presentada da ganas, así que habrá que probar tu pizza, pero te queremos ver amasando a Jorge. Adriana dice, ¿se puede hacer con ricota? Y yo digo no, acá obviamente a gusto, ¿no? Sí se puede, hay mucha gente, de hecho, si vos mirás, mirá que yo ayer estuve mirando, siempre cuando voy a hacer una receta, el lunes a la noche, antes de dormir me agarro un minuto el celular y empiezo a poner en YouTube la receta para ver, tener varias opciones de cómo lo hace otro. Y de hecho hay un video de Javad que hacen los blinces dulces y los hacen con ricota, pasas de uva y después los cierran como si fuera un pañuelito. Mirá vos. Y los ponen en el horno con el azúcar y lo ponen directo a la parrilla para que se dore arriba. Mirá vos, yo creo, creo que yo banco más que con ricota poner, así como decías, el queso Saavedra o afuera donde se conseguía un queso cottage y también muzarela o queso derretido. Ir mezclando, Viviana me banca, así la combinación de lo agridulce. Acá Lau nos cuenta que aprendió de su baba polaca, yo también a mi baba polaca le decía baba, a la otra le decía bobe, no sé por qué, pero quedó así baba y bobe. Y Jorge decía que en Estados Unidos iba a desayunar blinces con salsa de manzana. Bueno, yo para la otra vez que me preparé panqueques todavía tengo, así que me trajeron de afuera. No me acuerdo cómo se le diría así en castellano, pero también como este jarabe de manzana que se le puede poner a los panqueques. Bueno, acá estamos hablando del relleno, que puede ser queso, puede ser esta combinación que uno también no puede ir probando, que queda bien y que también, digo, comida, estos blinces, podría venir bien para un domingo entre desayuno y almuerzo. Clara dice que su bobe los hacía únicamente dulces con queso García, el de antes. Bueno, va a ver que, sí, un buen emprendimiento que tiro, sí, volver a revivir, decir como el queso de antes, como el queso García y demás. Dice que los volví a comer en Tel Aviv, en ningún otro lado dulces, calentitos, doraditos, en todo mi viaje no pude volver a conseguirlos. Bueno, qué lindo, qué lindo recuerdo el que nos comparte Clarita por ahí. Bueno, así que vamos con el relleno, que bajo la cámara ahí, ahí se ve, ahí estamos bien. Yo acá tengo un pote de mendicrim, tradicional, el rojo, sal, tiene que tener bastante sabor. Nuestra amiga, la pimienta, miren como abajo, ¿se acuerdan que estaba hasta arriba? Sí, 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 sí. Bajo, bajó, bajó, suficiente. A mí me gusta algo muy particular, que eso es mío, a mí me encanta. A ver, ¿qué es? Uri, ¿las conoces a estas? A ver, ¿qué son? ¿Mueces? No es moscada. ¿Moscadas? No es moscada. No es moscada, entonces. A mí me gusta ponerle un poquito, se me fue adentro, me importa, con mi rayador para la nuez moscada. Mirá, todos los accesorios que vamos descubriendo con Coqui. Me encanta, me encanta. Tengo cuchillo, el descorazonador de manzana lo conocieron ya. Después tengo otro, ponemos un huevo, tengo otro cuchillo que es un cuchillo comelero. Y a ver, pregunta Coqui, ¿podría poner yo la nuez en el molinillo? Y pero se te va a moler toda. Se va a moler. Lo que tiene de bueno, la nuez moscada es el sabor que genera y el aroma que genera cuando la rayas en el momento. Está bueno. Bueno, acá sencillo, hicimos un huevo, sal, pimienta y ven que queda un poquito flojito. A mí me gusta que tenga un poquito más de cuerpo, porque con el calor esto, cuando lo metamos al horno, se va a aflojar. Entonces, puñadito así de harina, nada más. Un puñadito, solamente para que cuando se cocine el huevo en el horno, tenga un poquito más de consistencia. Voy a agarrar mi espatulita, que me es más cómoda para mezclar esto. Esta es la que les mostraba la otra vez, que tiene del otro lado el pincelito. Y de este lado, la espátula. Tremendos accesorios. Exacto. Ven que queda más consistente. Y podrías ponerle también, por ejemplo, ahí que decís un poco de algún queso muzarella para que se derrita y combine con así el queso mendicrim, saavedra, que recuerdan algunos. Por supuesto, a mí me encantaría. Lo que pasa que, bueno, estamos haciendo una receta tradicional, así que... Claro, después vamos por lo tradicional y después cada uno va eligiendo por dónde innovar o explorar. Fernando nos pregunta si pote chico de queso... No, el pote de mendicrim, yo lo acabo de tirar, así. El pote de mendicrim entero. Hacerlo así mezcladito con un poquito de harina. Un huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Y ahora vamos sencillo. Voy a poner mi tablita abajo. Siempre abajo de mi tablita pongo algún trapito para que no se me mueva. Así, a mí me gusta que la tabla quede firme. Entonces agarramos los panqueques. Hay muchas formas de hacerlos. Porque hay algunos que los hacen... Yo voy a poner mi fuentecita acá. Pongo esta para acá y esta otra acá. Ahí va. Ponemos en un costado nuestro relleno. Y lo podemos cerrar como un canelón. Directo. Ahí. Sabes donde creo, Coqui, que probé hace poco una receta así tradicional, parecida, ahora me estoy acordando, en Hungría. ¿Dónde? En Hungría. Ajá, y bueno, es posible. Es posible, ahora voy a chequear. ¿Te trajiste el menú? No, no, pero me habían preparado y bueno, viste, es como que uno va aprendiendo cuestiones culturales. Y dónde está y ahora es como que haciendo este clic, decir, wow, esto así parece muy parecido a algo que prepararon allá. Vos sabés que la otra forma, que hay mucha gente que los hace, le da la primer vueltita ahí, cierra hacia arriba, que es lo que te decía, ponerle como los ví que los hace Jabá. Y lo cierran como si fuera un paquetito, y le quedan cerradas las puntitas, ¿está? Que también está bueno para que no se salga la preparación. Ahí vamos de nuevo con el mismo, cerramos arriba, adentro a los costados, y lo doblamos hacia adelante, y nos vuelve a quedar, ¿vieron como una empanadita china? Ahí está, pero vos la estética lográs que quede muy bien, Nora nos dice cuántos panqueques salen con esta receta, decimos que vos dijiste 6 o 7. Exactamente, exactamente, en la primer tanda me salieron 7, y en la segunda, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la que hice con ustedes, me salieron 6. Mira, por acá me cuentan también que mi baba, yo esto que decía, seguro que cuando los vea recuerde, además de Hungría, acá me cuenta, me avisa mi familia que mi baba los hacía, ¿sí? Ajá. Para mi seide, así que también, quien dice que aprendió de su baba. Débora nos dice, yo los comía dulces con azúcar, Jorge dice, sí, así lo hacen, bueno, en Estados Unidos también, gran influencia Ashkenazi, así que esto, esto está. Lo bueno es que Koki tiene todos los instrumentos y le sale todo que quede con una excelente presentación. Es que yo les digo que cuando a uno tiene, mejor dicho, cuando uno tiene todos los utensilios en la cocina, es tan simple preparar las cosas, que uno hasta se sorprende de uno mismo. Porque yo digo, todos tenemos cuchillos en casa, a todos nos encanta ver como los demás, por ejemplo, cortan una carne. Y a nosotros, ¿por qué no nos queda así? No nos queda así porque no tenemos un cuchillo afilado. Entonces, agarramos ahí en Canning, hay una casa que afila cuchillos, yo les recomiendo, tengan un cuchillo bien afilado, y van a ver que la vida les cambia por completo, porque el que está un poquito en la cocina, que mal, que mal, todos estamos en algún momento del día en la cocina, porque tenemos la necesidad de comer, y van a ver que es mucho más sencillo y uno le va a empezar a gustar todas estas cosas. Muy bien, mirá, estamos súper ashkenazín, pero logramos, acá dice Jorge Daniel, apareció por acá, mandándote saludos desde Florida, Vicente López, contanos, Jorge Daniel, qué estás haciendo, y si le vas a dar una oportunidad a esta comida ashkenazí. Preguntan acá, la base de la fuente, ¿qué le pones? Nada, absolutamente nada, porque no va al horno arriba, va al horno abajo, solamente para que se doren, ¿está? Se va a cocinar un poco, pero lo que necesitamos es el dorado de arriba. Mirá, acá me avisan desde Alemania que también es muy popular esto en Austria, este tipo de comida. Bueno, así que nos vamos a todo el mundo ashkenazí, europeo. Sí, esto a mí me pasó, me compré un cuchillo, acá dice Clara, súper afilado en principio para cortar la carne, pero sí, para las verduras también viene muy bien. Estos son otros, que estos a mi marido prácticamente se las tengo, va, ahora lo usa, pero lo usa con cuidado, porque el set anterior me lo rompió. Estos son vitrocerámicos, pero son cerámicos de verdad, no son los que están pintaditos de blanco. Esto, si uno empieza a cortar y corta contra la mesada, el tic, 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 va a ser que, ping, se parta o se haga un agujero en la cuchilla. Y son, esto no tenés que afilarlo, pero tenés que tener cuidado con los dedos también. Bueno, así que Jorge está haciendo una reforma que le mandamos saludos, lo extrañamos acá, ahí se ven los cuchillos. Graciela nos pregunta del relleno, ahora te contamos Graciela, igual podés volver atrás en el video para ver bien todos los pasos. Entonces, todo un, como le decimos, un pote de queso mendicrim, recordamos, nuez moscada, huevo, sal y pimienta. Bien. Y ahí tenemos, obvio que si, como dije antes, a veces el mendicrim viene con un poquito más de suero, entonces es más líquido. Así que le agregamos un poquito de harina para darle más consistencia. Guau, acá Marcela nos cuenta que cuando preparó la receta del pastrón utilizó el cuchillo eléctrico. Guau, y corte preciso. No conozco el cuchillo eléctrico. Bueno, mándenos fotos, porque está bueno enterarnos que acá prepararon también el pastrón. De esa manera, gracias Sandru que acá dejó por escrito bien los ingredientes para que esto vaya quedando. Esto es colaborativo entre todos. Por eso el clásico mendicrim o Sandru que también decía que cree que en yumo se puede todavía conseguir el queso tradicional García. Porque digo, esto es Ashkenazi, pero después se fue haciendo con la versión porteña de lo que podíamos tener acá. Bueno, acá tenemos saludos para Soraya, no sé cómo se pronuncia desde España, que dice que en España se consigue. Genial. Agregó Sandru lo que habíamos dicho, la pizca de harina muy bien en todos los detalles. Graciela nos dice que su mamá le agregaba ralladura de naranja. Bueno, acá está bueno ver estas cosas que con esos pequeños detalles uno puede casi volver al tiempo y prepararlo como recordaba que se hacía antes. El sabor de la niñez. Claro, los sabores así, sí, de la infancia o, bueno, sí, de alguna manera también la comida nos permite volver a otros momentos. ¿Qué nos queda, Coqui? Nos queda, yo los metí al horno ahora, pero les voy a contar cuál es la llapa, que es sencillísimo. Antes de la llapa, ¿qué detalles para el horno? Nada, el horno a fuego máximo los ponemos abajo en la parrilla para que se doren arriba, es decir, van a tardar un poquito porque yo no puse la fuente, los puse directamente en el piso. Entonces, como está a bastante distancia del mechero, van a demorar un cachito y eso está bueno porque va a generar el calor para que el huevo se cocine y se van a dorar. Bien. Las dos cosas a la vez. Bien, Clara dice que, bueno, de este curso es que me van enseñando a cocinar, sí, el curso y la cuarentena me van enseñando a mí, a, bueno, a ampliar mis conocimientos de cocina. Ahora vamos a ver, ya se están adelantando a la segunda parte. Jorge ya estaba pensando en la parte dulce que comparto, me gusta, sí, ahí ya con el dulce de leche. Bueno, ¿y qué cosa dulce les gustaría? También, o dulce o salado para la próxima, como quieran. Bueno, les cuento. Tengo mi sarténcita de teflón, bien, bien, de teflón. Y esto, ¿qué es esto, Uri? Queso. Una proboleta. Proboleta. Pero una proboleta. Yo digo, ahí se ve que eso, guau, sí, bien. Proboleta. De la proboleta que... Tampoco así, nada. Tum. En mi sartén. Fuego abajo. Trato de dejarla ahí, bajito, hay que tenerle paciencia. Pero queda, ¿vieron cuando vamos al restaurante y nos traen la proboleta súper, súper crocante afuera? Sí. De un lado y del otro y adentro bien blandita. Sí, 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 sí. Bueno, esa proboleta vamos a hacer hoy. Perfecto. O sea, que no hace falta la parrilla para que quede así de deliciosa y bien. Entonces, ¿ponés la proboleta común, cualquiera que comprasen en súper? Exacto. Si les digo, en realidad, a mí me encanta. ¿Vieron los puestos del gobierno de la ciudad que traen los puestos de queso? Sí. Si hambres... Bueno, ellos venden la proboleta que tienen, el tubo largo de proboletas, y tienen un queso que es espectacular. En cualquiera de los puestos, porque el queso es el mismo. Está bueno, por el otra vez, en Villacrespo, por ejemplo, muchos que están acá hay y están habiendo en varios barrios, aún con... al aire libre y con las precauciones necesarias ahora con... Te toman la fiebre, te dan alcohol, todo para entrar a un lugar al aire libre. Es así. Está buenísimo. Y es como el único paseo que ahora podemos tener. Y acá en Villacrespo tenemos los sábados, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, están en Castillo, entre Burruchaga y Serrano, o en Burruchaga, entre Padilla y Murillo, también el sábado, mismos horarios. Bien, así que acá, buen dato. Entonces, pusiste la proboleta en la sartén. Y ahí está, cocinándose. La dejo a fuego bajito. Van a ver que empieza como a soltar un poquito el queso hacia los costados, pero como queda firme, eso va a empezar a hacerse como una crosta. Entonces, yo voy a ir a buscar, bueno, aterrizó, no pasa nada. Mi espatulita de plástico para no lastimar mi sarténcita. Voy a intentar levantarla, a ver si me ayudo con algo. Vieron que esta era súper gorda, ¿no? Miren como queda de un lado, no sé si se acercan a ver ahí, que está bien doradita. Ahí la levanté, la vuelta. Y queda ya eso, crocantito. Vieron como están nuestros linches. Van tomando un poquito de cuerpo. Bien, y con la proboleta, mientras, ¿qué haces? Nada. La di vuelta ahora para que se genere la crocita del otro lado. Siempre con el fuego bien bajo. Y lo que es sumamente importante, tener una sartén de teflón. Sin nada, ¿eh? No le ponemos ni aceite. Nada, porque acá, por ejemplo, Graciela pone con manteca y azúcar. Con manteca y azúcar, los blinces. Los blinces, ok. Pensé que se refería a querer ponerle a la sartén. No, 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 no. Con esto, nada, pero siempre y cuando sea de teflón. Sí, lo importante es que sea el teflón para que genere esta crocita y salga así, bien, bien doradita. Entonces, yo tengo, voy a agarrar un tomatito, agarro mi cuchillo cerámico. Miren cómo corta el tomate esto. Sin moverlo. Es espectacular tener cuchillos así. Porque uno le simplifica la cocina toda, 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 toda. Bueno, voy a levantarla de nuevo. La vuelvo a dar vuelta. Ahí va. Y acá, agarro y corto tiritas de tomate. Para hacer cubitos. Pueden ser así, pueden dejarlos rústicos, así cortados, como lo pongan. Y ya. No le pongo sal porque si le pongo, tiene ya el queso de por sí. Mucha sal. Porque es un queso bien sabroso. Por eso les digo que este queso en particular está muy, muy bueno. Bueno, entonces, tengo mi proboleta ya dorada, dorada. Voy a intentar levantarla. Ahí va. ¿Tuki? ¿Ven cómo quedó súper dorada? Le ponemos unos cubitos de tomate. Yo tenía preparada. Un poquito de rúcula. Así. Lo ponemos en el plato. ¿Qué presentación, Kuki? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? Recordamos, ¿sí? La proboleta. ¿Qué recomendación viene de feria de la ciudad? En una sartén de teflón, fuego bajo, sin agregarle nada. ¿Es así? Así es. Nada, nada de nada. Nada. Y después, lo que le pusiste para que quede, una vez que quedó bien dorada, es los cubos de tomates, rúcula. Un poquito de rúcula. Y un chorrito de oliva. Bien. Bien. Un platazo para un vago o una vaga, como digo yo. Bueno, sí, bien. Acá está. Entonces, ya sé que me tengo que comprar en la próxima feria de la ciudad para tener esto a mano. Y nos pregunta, Clarita, está un poco ansiosa con la receta para hacer los blinches dulces que recuerdo también yo que está bueno quien se anime a probar entre mezcla de agridulce, dulce y salado. Sí, para el blinche dulce, el panqueque puede ser el mismo, o le ponemos una cucharita de azúcar y usamos. Preferentemente, para el dulce usan ricota. La podemos comprar en cualquier lado. Yo recomiendo, que me parece que le va a quedar con más consistencia. Hay una ricota que se compra que viene compacta. Viene como en bloque. Uno la puede comprar en el chino, en el puente, en cualquier lado. Viene ya la ricota compacta, que la pisonan un poquito. Y le pueden poner canela, nuez moscada. Y yo recomiendo azúcar impalpable y no azúcar granulada. Bien. Porque el azúcar granulada, cuando va a alargar el jugo la ricota, la va a hacer más aguachenta. Porque el azúcar, vieron que se mimetiza con el agua, se diluye en el agua, digamos. Y la va a hacer más aguachenta. Y en cambio, el azúcar impalpable tiene más la consistencia de una harina, entonces la va a hacer tomar un poquito más de cuerpo. Bien. Pasitas de uva. Y al horno. Después le ponemos, para ponerlo abajo a la parrilla, o con algún soplete, si tienen algún soplete, que está buenísimo. Un poquito de azúcar granulada arriba, con un cubito de manteca. Soplete, para que quede como nos queda, por ejemplo, un lemon pie. Que queda arriba tostadito, que se dora el merengue. Bueno, así. Bueno, excelente. Graciela dice, pensé que eran dulces, los voy a hacer. Bueno, mándenos fotos. Recordarles, con todo esto, está abajo de todo el link para sumarse como aportantes permanentes de nuestra comunidad. Vamos a estar sorteando, para quienes lo hagan, algunos kits de cosas que venimos recomendando. Es muy, muy, muy sencillo poder hacerlo. Pero si alguno tiene alguna duda, nos puede escribir por ahí. Jorge dice, riquísimo. Marcela dice, qué rico. Bueno, son ideas bárbaras las que nos está trayendo Coqui. Y de una manera muy sencilla de poder explicarlo, para que todos podamos, todos y todas podamos hacerlo. Así que, bueno. Preguntamos, Coqui, alguna, algo que, acá dicen, qué docente, Coqui. Totalmente. ¿Alguna idea para la semana que viene? Ya les recordamos que estamos en clima. Cada vez falta menos para Yamim Noraim. Están agradeciendo. Bueno, cuéntenos si hay algo que les gustaría probar. Sandru dice, gracias Coqui. Ahora, cuando dijiste las pasas de uva, me acuerdo que siempre los comía muy bien. Acá los recuerdos. Y acá tenemos la gran imagen de cómo están quedando los blinces y, por el otro lado, la proboleta. ¿Cuál es la diferencia entre un canelón común y los blinces de quesos que hiciste? Creo que todo, un poco, ¿no, Coqui? Todo. 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 Me animo a decir todo. Y esto tiene un fin, el blinces. Sí. Hay mucha gente que usa la crema batida sin nada, se pone fría encima de cada blinces o simplemente, así como voy a hacer yo en este caso, chorrito de crema fría y a comerlo. Perfecto. Esto ven que está, a ver si yo lo puedo acercar. Quise agarrar la fuente, menos mal que los dedos todavía los tengo de amianto. Menos mal que no lo agarré de golpe. Ven que están como crocantitos. Totalmente. Este es el efecto que quería lograr, que queden crocantes. Excelente. Excelente. Y vamos, mirá, mientras nos cuentan, a ver, qué quieren ver, qué quieren aprender a cocinar para la semana que viene, yo, a ver, pierdo la noción del tiempo con esto de la cuarentena, con esto de cómo cambió un poquito nuestra realidad, pero les contamos que el lunes que viene es feriado, entonces vamos a hacer un nuevo ciclo que estamos inaugurando de judaísmo y medicina en acción, a partir, y vamos a tener un encuentro a las 17 horas con el doctor Aldo Yanko, que especialista en otirrón o otorrino, laringología, ya se vuelve difícil poder pronunciar. Aldo le devolvió, tiene un proyecto social impresionante, muy comprometido con el judaísmo para que un montón de gente vuelva a poder escuchar y muchos chicos puedan recuperar la audición. Y el otro lunes estaremos con nuestro amigo el doctor Diego Friedman en este mismo ciclo, que será el segundo encuentro. 17 horas será por Facebook Live, como acá, abierto para todos que podrán encontrar este ciclo para poder acá disfrutar de nuevas propuestas que tenemos todos. Me hicieron difícil pronunciar esta especialidad del doctor Aldo Yanko, que realmente impresionante. Ahí están recordando de las ferias, coméntenos si hay algo que quieren para la próxima semana y vamos anunciando del próximo ciclo, si pueden compartirlo. Yo ahí les compartí la imagen, si querés, Yanni, después dejales el flyer, los ven en las redes, así también pueden compartir con sus amigos o amigas que quieran sumarse. Bueno, mil gracias, Coqui. Por favor. Y nos vemos también contarles, hoy siguen las propuestas en Ionam para entrenar en casa. Y también nos vemos el viernes, el pre-Kabalat Shabbat, y ya estaremos muy pronto transmitiendo nuevamente desde Ionah. Nos vamos con la imagen, sí, de la hermosa comida y riquísima comida que nos preparó Coqui. Cuídense todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.